Pienso que es maravilloso que la Audioteca de la Utadeo lleve el nombre de María Mercedes Carranza porque ella se caracterizó siempre por ser la guardiana de la poesía y por ser también un motor para los poetas que encontraban en la Casa Silva un espacio para preservar sus poemas, para proyectar su voz, para salvaguardar su poesía. Es muy importante este espacio que ha creado la Universidad Jorge Tadeo Lozano para Colombia porque la voz de los poetas y los versos que ellos componen y recitan son un tesoro intangible nacional porque son unos seres sensibles que han entregado su corazón para tejer versos donde está el alma y los sentimientos de los seres humanos y además de eso cada uno de esos poemas que son tan íntimos y tan personales son una mirada a una de las tantas caras que tiene Colombia y finalmente creo que es un proyecto muy importante para Hispanoamérica porque finalmente somos parte de ese país que es el español y somos parte importante Colombia ha tenido siempre unos poetas maravillosos y somos parte importante y además de eso los estamos invitando a que se unan a la audioteca entonces es maravilloso